seguimos con la tercera parte de to the moon a la luna recordemos que habíamos quedado por aquí en el faro buscando otros dos momentos momentos vamos a activar un momento pero con la ayuda de dos objetos más de la memoria de john que al parecer le hizo una promesa en river que la cumplió a pesar de que ella obviamente murió era hora de llegar creí que te habías caído por el cerro que estabas haciendo disfrutando el paisaje que más tuviste suerte gran suerte gigante dinosáurica este lugar está bastante vacío es un faro que esperabas el ornitorrinco otro más como sea te espero del otro lado diviértete rompiendo la barrera es verdad que ahora nos íbamos a encargar nosotros ah que bien una lámpara de faro rota y acá nada bien bueno nada poco pero porque recibimos el último objeto o el último recuerdo pero no nos dijo nada john que curioso que raro vamos a preparar el memento estaría genial hacerlo la primera pero soy malísimo ideal muestra el número mínimo de movimientos en lo que se puede completar el memento pero tampoco dice que qué ventaja tendría a ver en tres uno dos tres cuatro yo lo veo posible en cuatro nada más eh ideal tres tres uno dos uno dos uno dos porque si movemos este y este serían dos y aquí y quedaría no definitivamente vamos a hacerlo en cuatro uno dos uno dos tres cuatro está cierto pero no 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 voy a perder tiempo activamos el memento y vamos más hacia atrás en la memoria de john john o johnny vamos a decirle por cariño bien ya no está tan anciano digamos ya cambio el script el dibujito de de john johnny lo justo sigue siendo viejito verdad luego que pagamos tu operación tendremos la o justo para ello ay mentira piadosa así es como le llamas verdad no estoy seguro que puedo basta no me gusta cuando mientes calculé nuestros ingresos sé cómo es por qué quieres convencerme a la fuerza necesitamos el dinero para tus facturas médicas river entiendo que año significa mucho para ti pero esto es demasiado quien es año quiero decir ella ella ni siquiera es sabes lo que me hace feliz johnny qué lo sabes bueno yo sí yo sólo espero que puedas ayudarme con ello river cuando los papeles de mi tratamiento chequen no voy a firmarlos lo que hagas con nuestro dinero depende de ti pero si quieres cumplir mi deseo quiero que lo uses para terminar esa casa y luego por cada día que vivas ahí quiero que la cuides visítala visítala háblale confórtala no quiero que esté sola y qué hay de ti feliz feliz yo seré feliz jonny jonny sí hice esto dime qué es qué sólo dime qué es es un conejo como los demás que hiciste qué más está hecho de papel qué más su cuerpo es amarillo y el resto es azul bien bien qué más mira river escribí una canción es para ti bueno 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 te gustaría oírla sí no tenías que traer el piano hasta aquí para que esto puedo oírte perfectamente con la puerta abierta ah no era ella ah no era ella perdón puedo oírte perfectamente con la puerta abierta ah no había visto al doctor watts se llama para river por qué tan trillado es sólo un nombre temporal no 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 quién es esta año de la que habla si es tan importante nos deberíamos haberla visto en sus memorias más recientes supongo que no cumplió su promesa después de todo salvo que salvo que qué olvídalo hey esa es la misma canción que tocaban los niños no supongo que se las enseñó sabes que soy demasiado macho para esto voy a continuar ah yo tengo mis enlaces de recuerdo quieres que te lleve o prefieres buscar por tu cuenta vamos a explorar ve luego te alcanzo no extraño los días en que la conversión de audio de recuerdos a mp8 era legal creo que me traje más de dos mil canciones durante el primer año en este trabajo el traje nuevo del emperador por hans christian anderson bien ehm eso era un momento por supuesto que nos quedamos a peorar más y creo que teníamos que quedarnos de todos modos así que ah pensé que el ornitorrinco era uno nuevo nota conejo de papel conejo de papel lo que river le dio ya biblioteca biblioteca nada conejo no ah me equivoqué ah podemos ir a otro lugar bueno pero antes quisiera ver la planta esta ah es el memento bien vamos entonces por aquí nos quedan tres recuerdos más la lámpara la planta sobre no la planta en el como es esto balcón puede ser el meck un pote de masa revuelta en inglés es mezzanine un descanso ahí va un descanso un frasco de aceitunas en salmuera a alguien realmente le gustan estas y acá nicolás te digo no hay forma que tal si lo desarmamos mira no john no estamos precisamente a nuestra edad ideal para mover pianos sabes que si esto significa tanto para ti pagaré a profesionales para que lo hagan no te puedo ayudar a salvar esa casa así que esto es lo mínimo que puedo hacer ya último recuerdo nicolás tal vez un amigo un vecino que lo ayudó a subir el piano o al menos apagar para que lo alguien lo subiera memento que son flores verdad si flores bueno ideal cuatro movimientos o sea que nosotros lo vamos a hacer en más por supuesto jejeje a ver una algo me dice que ya le re eh dos tres cuatro ehhh si algo me dice que vamos a hacer más de uno más de cuatro pero porque la diagonal tal vez tendría que haber empezado por la diagonal uy como lo estoy arruinando por favor ehhh ya vamos seis que horrible ahhh bueno al menos va tomando forma jejeje bien memento realizado diez movimientos podríamos haberlo hecho con cuatro pero bueno que se le va a hacer bien vamos yendo hacia atrás quien es Aña quien será no lo sabemos por ahora al fin este es el Dr. Watts ah oh eh mira lo que tenemos aquí la casa en construcción sería la promesa probablemente apuesto que vieron este cerro y pensaron que no era lo suficientemente peligroso sin gente viviendo en él no hables tantas bobadas por favor jejeje ahí está John ya un poquito más joven así que podría ser la casa él solo ahhh bien y River ya estaba más a dudar ah no no era Isabel Nick llamó y me dijo que viniera Nicolás supongo ¿no? te traje aceitunas en salmuera te traje aceitunas en salmuera son tu favorita ¿verdad? hoy lo de River ¿estará bien? su enfermedad fue diagnosticada en su última etapa por suerte se puede tratar pero los gastos médicos ah no nos alcanza para construir esta casa Isabel apenas podemos pagar su tratamiento estoy contento que ella estará bien pero no sabes lo mucho que significa este lugar para ella le va a romper el corazón claro te ayudaría pero Teddy y yo apenas nos mantenemos desde que el mercado cayó ¿y qué harás ahora? le voy a decir que podemos hacerla le voy a decir que nos alcanza para todo o sea mentirle no quiero que haga ninguna locura no deberías mentirle no lo entiendes Isabel si se entera no sé qué escogería ¿y qué? si ella elige no salvarse por el bien de este lugar que así sea si eso es lo que quiere me molesta cuando ustedes neurotípicos piensan que saben lo que es bueno para los demás odio que me llames así, sí piensa que esto es solo sobre ella piensa que esto es solo sobre ella ¿qué hay de mí Isabel? después de todos estos años no merezco ser egoísta siquiera una vez no quiero estar solo Isabel no voy a dejarla morir eso es arrogante no me importa ¿a dónde vas? voy a tomar algo de este zarro para llevárselo al menos la reconfortará un poco eso no hará lo que estás haciendo menos equivocado Nick Nick quería que te diera esto ¿una carta? dijo que se llama Everything's Alright todo está bien no lo está pues sí generalmente las cosas para los adultos y los ancianos no suelen estar bien esto por supuesto que es un recuerdo ¿verdad? sí y esto esto es el momento bien la camioneta ¿la recordará? sí, tiene que recordarlo jajaja bien ¿hay una especie de soga? ¿puede ser por acá? ¿que usó para trabajar? madera, ¿recuerdas John? haber trabajado con madera pues tendrías deberías bien, quedé encerrado así que vamos a dar la vuelta un tronco dentro de la casa seguro están los otros tres ah, uno ya está también encontrarás enlaces de memoria explorando ah, simplemente claro, no solo con objetos bien, bien ¿el martillo? no, no lo recuerda esto tampoco supongo que si la soga de afuera la soga de adentro tampoco ¿verdad? ajá así que vamos a seguir a John a ver que más recuerda de aquí mmm, nada por aquí tal vez el lugar donde estuvo sentado pero no sé es más probable que los otros me... dos estén acá ¿nada? bien vamos a activar el memento sigo mezclando los términos de memento y recuerdos pero bueno allá vamos tres, cuatro, cinco y no hay Hadouken para Watts a ver cuantos movimientos nos permitiría hacer acá tres oh, oh, oh bueno, a ver qué tal uh uh, 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 uh al fin vamos a hacer uno bien el de las aceitunas eh, no, creo que vamos dos en la cantidad de movimientos ideal ¿verdad? sí, vamos dos si no recuerdo mal bueno, ¿y ahora? ahora quiero ir, ah las aceitunas eran las de mi derecha aceitunas en salmuera no vamos a activarlo porque quiero ver qué dice la nota de las aceitunas las favoritas de Johnny hice las traía y salió bien está bien de salud por ahora Johnny vamos a hacer uno por lo menos un viaje más al pasado bien, todavía tenemos canas en la cabeza digo, Johnny tiene canas wow, cuatro voces distintas esto va a estar difícil así que realmente lo harán, eh sep, la construcción comenzará en unos meses fue un poco ajustado, tuvimos que recortar gastos pero con una financiación lo lograremos un préstamo ¿no? es increíble construir la casa de tus sueños en un lugar tan hermoso su boda fue en el faro cerca del lugar hace años ¿verdad? eso no es lo que lo hace especial tenemos una larga historia en ese lugar bueno, es genial tener buenas noticias en una reunión al fin salud y felicitaciones a los dos hey, salud ya era bastante... callada... River, por este entonces vuelvo enseguida, voy a tomar algo de aire fresco yo también conversación de mujeres y conversación de hombres ¿por qué? porque hay cosas que supongo que solo se hablan entre hombres bueno amigo, ha pasado bastante tiempo ¿verdad? ¿quién iba a pensar lo difícil que es cruzar unas ciudades hoy en día? es a River siempre tan callada ¿eh? ah, se ve que desde siempre ha sido así eh, de hecho habla más seguido en casa y con Isabel supongo que aún no está en confianza contigo jaja, así que soy villano aquí ¿eh? oh, hey, ¿le dijiste a River aquello que hablamos hace tiempo? sí ¿cómo se lo tomó? en general se lo tomó bien pero algo me molesta desde el incidente ha estado haciendo estos conejos de papel extraños ¿conejos origami? eso, montones de ellos ah, solía hacer animales de papel para mi hija todo el tiempo ¿qué tiene de malo? no creo que sea lo mismo no ha hecho otra cosa que los mismos conejos día y noche la casa está literalmente llena de ellos ¿acaso no dijo Isabel que eso era normal con la condición de River? sí, pero algo no anda bien esta vez cuando le pregunto al respecto nunca responde en cambio pone esa mirada distante es como si esperara algo de mí y lo extraño es que siento como que hay algo que le debo también ¿le preguntaste a Isabel? sí, me dijo que le habló de eso pero no consiguió nada bueno, de seguro no soy quien para opinar pero te diré esto te conozco desde la escuela y eres de pensar demasiado las cosas probablemente te lo estás imaginando no hay razón para alterarse por lo general cuando alguien dice eso siempre algo anda mal pero te haré, te daré el beneficio de la duda, tal vez tengas razón tal vez, yo siempre tengo razón, John no, ahí viene la mujer ahí viene Isabel y... no, no vinieron espera, entonces ni siquiera él nunca supo que hay con esos conejos olvida los estúpidos conejos, tenemos problemas mayores es un recuerdo cerrado y no hay ningún momento por ningún lado no te preocupes, seguro podemos sonsacarle uno ¿cómo? déjamelo a mí, voy a hacerle una visita al cantinero cantinero es una persona que obviamente John no recuerda por eso le vemos así ¿qué tal puedo...? eh, el cantinero no tiene otra voz ¿qué tal puedo servirte...? y me sigue saliendo la voz de... ¿qué tal puedo servirte algo? hey, ¿podría darme un frasco de aceitunas en salmuera por favor? seguro, efectivo o crédito check eh, lo siento, no aceptamos cheques oh, entonces ponlo en mi cuenta espera, ¿quieres decir que no traes dinero? te ganaste una reseteada jajaja ay, perdón ¿qué tal? ¿puedo servirte algo? ¿aló? ¿podría darme un frasco de aceitunas en salmuera por favor? seguro, efectivo o crédito solo ponlo en mi cuenta, tengo ganas de gastar en grande hoy oh, gracias señor aquí están sus aceitunas en salmuera gracias amigo, hoy vas a recibir grandes propinas gracias señor eres un patán oh, relájate bien, al menos tenemos un... recuerdo si necesita algo más, solo diga a ver si hay alguno más al menos está haciendo su trabajo, what? nada con... Nicolás pero, ¿que no haces un frasco de aceitunas en salmuera lo que traes? así es, ¿acaso eres un amante de las aceitunas también? claro que soy, acabo de tomar un frasco de hecho ¿te molestas y te acompaño? claro, ¿por qué no tomas asiento? ¿bajaremos un frasco juntos? oh, claro, eso suena genial Eva, desactiva el simulador de sabor ahora oh, Neil, creo que no me da la gana mmm, me las vas a pagar le hizo bajar un tarro de salmuera y así fue como conseguimos nuestro primer tostador jojojo ah... ¿estás bien? sí, solo estoy saboreando el espectacular sabor de las aceitunas son increíbles, ¿verdad? sí, no puedo imaginar con quién podría... encontrar las asquerosas tómate tu tiempo, aún nos quedan dos frascos jojojojo entonces dije, ¡ey! eso no está bien estuvieron de acuerdo jajaja ¿sabes qué otra cosa está mal en la sociedad de hoy en día? típico jajaja sí, de hecho lo tengo aquí, ¿por qué? ¿puedo verlo? eh, bueno ajá, aquí está y... congela era hora, por dios ¿qué tal las aceitunas, Neil? cierra el pico el memento, al fin espera, no te atrevas no te preocupes, cielos ¿lo ves? Hulk smash 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 Hulk aplasta Neil, en serio estoy tratando de concentrarme en esto y estás arruinándolo vale la pena jajaja, vamos a activar el memento movimientos ideales 3 eh, 4 jajaja no acabo de apretar sin querer ay así que vamos a lograr, vamos a lograr que se activen todos genial hacemos uno por aquí ay, no sé si te han activado o no eh ¿qué tal si apretó este? ah, ok, ok, recién estoy viendo que me está saliendo de pul... no, no me está saliendo estoy ocultando solos ay, 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 ay podríamos, casi, estuvimos a punto de hacerlo en 4 movimientos eh lo que pasa es que la hoja en blanco atrás me hacía confundir bien un viaje más al pasado y ya no estamos viejos viejitos vamos a poder hacer voz normal y no carrasposa ay gracias todo sea por mi garganta este tiene que ser un momento clave, ¿no? por todos los koalas no eres australiano ¿a quién le importa? estamos como a 20 millones de nanómetros del suelo y parados en un mástil solo salta, no es como si pudieras lastimarte aquí ¿me estás jodiendo? es un maldito suicidio no te puedes quedar aquí, no te puedes ir cielos odio cuando pasa eso te juro, si este lo... ¿Eva? ¿Qué? gallina ¿Eva? 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 Eva... Eva Rosaline ah, bien ¿Por qué la abandonarían? supongo... que... ya no la necesitan ¿ya no la necesitan? los barcos me refiero ya sabes cómo es ahora que todo tiene gps y eso mira river este lugar significa mucho para mí también y estuve pensando... en nuestro estado actual las cosas están bastante estables si ahorramos en unos años podríamos construir una casa aquí arriba va a estar ajustado pero usted se... podremos verla desde la ventana eso quiere decir que sí en la mañana por la noche siempre estaremos cerca y podríamos visitarla en cualquier momento nunca más estaré sola John podré cuidarla todos los días si lo haremos bien por ellos ¿me estás tomando el pelo? te acuerdas lo que pasa verdad? es como mirar un descarrilamiento de tren claro, sabemos todo lo que va a pasar después pero... es lindo verlo cuando fueron felices John y... River el final no es más importante que los momentos que llevan a él exactamente lo importante es que aquí están felices sigamos bien, seguro que... ah, no hay algún recuerdo aquí sí, obviamente vamos no, no hay ¿recuerdan esta roca? no ¿y este tronco? no ¿y este árbol? no bien, definitivamente los otros recuerdos están acá ah espera un momento estaban refiriéndose al faro como Anya, ¿no es verdad? supongo que sí ¿entonces esa River rechazó su tratamiento por culpa de un faro? ¿no es eso un poco demasiado extremo? he visto cosas más raras en esta línea de trabajo yo también, pero... ¡ah! jamás consigo entenderlas no es de nuestra incumbencia de todas formas ella no es nuestro cliente nota Anya bien y... descubrimos eh... descubrimos lo que era Anya Anya el faro abandonado al lado del cerro y vemos ahí el estatus el estado de salud de... eh... Johnny así que... por ahora vamos bien incluso hasta teniendo tiempo y... ¿qué mejor que dejarlo por acá? habiendo descubierto algo más de información espero que hayan disfrutado del video y espero que... nos sigamos viendo en los próximos así que por las dos si no nos vemos buenos días buenas tardes y buenas noches y... y... nos vemos en los próximos